Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un video mas Estaba leyendo un comentario que me dejaron en uno de mis videos que subí al principio cuando estaba iniciando a trabajar con este canal Empece a trabajar informando cuanto gana un electricista en el 2021 Si era aprendiz, si era con conocimientos intermedios o si era con conocimientos ya avanzados Entonces por ahí me dejaron un comentario donde me exaltaban que no iba directo al grano con la información que estaba dando y si tienen razón no era muy especifico no iba muy directo con la información que yo decía en el titulo Entonces actualmente ya pasaron 3 años de 2021 a 2024 ya pasaron 3 años exactamente desde que grabé ese video y se me hizo curioso leer el comentario porque tal vez la gente va con la idea de que desde el principio les vamos a dar la información y a lo mejor es lo que debería yo de hacer Entonces actualmente voy a actualizar la información que tenemos en ese video para que ustedes estén mas en contexto cuanto gana un electricista ya con conocimientos en el 2024 Justo ahora estamos en mayo del 2024 Ya casi estamos a mitad del año del 2024 Actualmente estoy trabajando en la ciudad de Atlanta, Georgia Estamos en un proyecto industrial prácticamente Son juleos, es una bodega, un almacén muy grande de comida donde estamos trabajando Aquí yo estoy trabajando en esta zona donde estamos instalando unos gatos hidráulicos para bajar y subir unas rampas de carga y descarga Entonces estamos conectando los sensores de distancia y unos sensores para neumático que sube y baja esta plataforma donde van a estar trabajando o descargando mercancía desde los vagones de ferrocarril Entonces es lo que me tocó hacer Pero les quería dar la información más clara, más concreta de cuánto gana un electricista aquí en Estados Unidos amigos en 2024 Yo tengo 8 años trabajando como electricista Empecé desde el 2016 Empecé a trabajar como electricista Como ayudante de electricista en Estados Unidos En aquellos años yo estaba ganando 17 dólares sin que me pagaran el overtime Yo cobraba tiempo corrido así Trabajara 60, 70 horas Me pagaban al mismo precio la hora de trabajo Posteriormente fui agarrando conocimiento Fui agarrando un poquito de más maña Tanto para el trabajo como para cobrar Eso ayuda muchísimo Es como yo siempre les digo Desde el principio si te vas a vender a una compañía Porque prácticamente si está uno vendiendo su tiempo y conocimiento a una compañía Tienes que saber venderte Y también tienes que ser consciente Que cuando te vas a vender Tú tienes que saber la capacidad Que tú tienes para desenvolverte en el trabajo Por ejemplo aquí Aquí nada más me dijeron corre estos cables Ya están marcados Vas a conectar uno y dos Hay un sensor que no tiene pluralidad No están marcados los cables Nada más conecta el negro con este Y el rojo con este No lleva neutral No lleva ground Y en otro me dijeron Este va con el neutral Hay un cable rojo que trae una línea blanca Hay un cable negro que trae Hay un cable rojo que trae una línea negra Prácticamente ahí están todas las botoneras Que accionan tanto la puerta La cortina Como el gato hidráulico Entonces este Es lo que Se tiene que hacer Y son varios criterios Los que nosotros este Tenemos como electricistas A considerar a la hora de cobrar Por ejemplo Yo no voy a ir a cobrar 25 dólares Si ya sé interpretar planos Si ya sé correr tuberías Si ya sé figurar un trabajo Si ya sé dirigir personas Yo no voy a cobrar 25 o 24 dólares ¿Por qué? Porque mi conocimiento ya es más amplio Mi experiencia vale Mi tiempo que he invertido en aprender Vale Entonces uno tiene que considerar eso Y también para una persona Que está empezando No va a querer cobrar 35 Si no va a saber Dobrar tuberías Si no va a saber leer un plano Si no va a saber distinguir Los códigos de colores Que más adelante Les voy a subir otro video Donde Les voy a mostrar Cuáles son los códigos de colores Tanto para bajo voltaje Para alto voltaje Y cómo se identifican Los circuitos ramales Dentro de un panel De 120 y 208 volts O 277 y 480 volts Amigos Entonces Para ya ir al grano Y al título de este video Que cuánto gana un electricista En 2024 En mayo del 2024 Van a variar muchísimo Los precios Nosotros estamos en Georgia Trabajando Y aquí los contratistas Están manejando Precios variados Ok Nosotros venimos Contratados Desde Carolina del Norte Venimos entre un precio De 29 a 32 dólares Un electricista Ya con conocimientos Que puede leer planos Que pueden Interpretar Y conectar Este panel Es Gabinetes De control Y todo el asunto De 28 a 32 dólares Un electricista Con menos conocimiento Que solo sabe Doblar tuberías Sabe jalar cables Y marcar algunos circuitos 26, 27, 28 dólares Y un ayudante Con poco conocimiento Y que sabe doblar tubería Va entre 24, 26, 25 dólares Y ya un ayudante Con nada de experiencia Que está empezando Empieza 16, 18, 20 dólares Por hora Quien está apenas Conociendo el material Conociendo la herramienta Es lo que llegaría A ganar Ahora en 2024 16, 18, 20 dólares Dependiendo también De la compañía Dependiendo también Quien lo acomodó A trabajar Depende de muchos factores Los precios Que uno cobra Siendo electricista Aquí en Estados Unidos En realidad El trabajo No es difícil Quiere un poco De disciplina Quiere Ser constante En ir aprendiendo Poco a poco Cada una de las cosas Que hay que hacer También se necesita Este Comprar su herramienta Aunque seas un ayudante Si quieres empezar Y quieres empezar A trabajar Debes de traer Lo básico Tus pinzas Tus desarmadores Tu nivel Tu tester de lápiz En contacto Tu metro Traer este Pinzas para cortar cable Pinzas para pelar cable Pinzas de punta Unas dice Un kit básico Que está como en 100 dólares Por ahí les subí Un video short Donde ustedes pueden ver Aquí en el canal Cuáles son las herramientas Más necesarias Que se ocupan Cuando eres ayudante Porque cuando eres ayudante Ya de ahí para adelante Tu vas a empezar a conocer Que herramienta Es la que vas a necesitar Pero estos son los precios En 2024 Actualizados Amigos Estamos entre 16 y 35 dólares Dependiendo de tu experiencia Dependiendo de la compañía Con la que trabajas Y también dependiendo Que persona Te va a recomendar A la hora de entrar a trabajar Porque si no conoces A nadie Y quieres tener una oportunidad Es muy difícil Que te den buen precio Amigos Entonces Es como en todos lados Tienes una buena palanca O alguien que te apoye Y que te enseña Vas a aprender rápido Y vas a empezar A ganar muchísimo mejor Pues así es como estamos Amigos Ahorita nosotros Andamos trabajando En un proyecto industrial Últimamente hemos estado Ya en cuatro proyectos industriales Con esta compañía Con la que yo ando Y la verdad El trabajo es muy limpio Es muy lento Y se gana súper bien Entonces Este Pues espero que esta información Les sea útil A ustedes A los que quieran Empezar como electricistas Empezar a trabajar Como electricistas Y si se dedican A otra profesión Y quieren probar En esta rama De la construcción Que es la electricidad Que es muy muy bien Remunerada Aprovechen Y tengan la oportunidad De De empezar Creo que este año Que viene 2025 Va a ser de muy buenos Proyectos Van a construir Muchas fábricas Me imagino yo El país se está Industrializando Cada día más Están moviendo Muchas fábricas De otros países Para acá Eso estoy escuchando Viendo videos Por ahí en las redes Que están haciendo Entonces va a haber Demasiado Demasiado trabajo Para todos Y muchas oportunidades Para los que quieran Empezar como electricistas Amigos Saludos Bendiciones Y nos vemos Hasta la próxima Más Más